Y también ayer en el Estadio Azteca, Diego Aguirre y el Cruz Azul sufrieron su primer descalabro del certamen al caer dos goles por uno ante el Pachuca, que de paso oligó su segundo triunfo en este torneo. El equipo de los Tuzos jugó muy bien el partido, iba a abrir el marcador con este buen cabezazo, este fue desviado, después iba a venir Gustavo Cabral para darle la ventaja al equipo del Pachuca. Aquí lo vamos a ver, tiene una mala marca de la máquina, cabecea para el uno por cero y después un disparo de larga distancia de Luis Chávez, mal atajado otra vez por el portero jurado, aquí lo estamos viendo, disparo de larga distancia, pero el portero de profesor no le mete bien las manos. Dos a cero ya ganaba el equipo visitante, pues tuvo algunas opciones, algunas llegadas, pero fue hasta el minuto noventa cuando el Chaquito Jiménez iba a cobrar este penal para el dos por uno, pero bueno, ya no fue suficiente y la máquina cayó ayer en la Azteca. Diego Aguirre, el director técnico uruguayo del equipo Celeste, habló al término del partido. Creo que Pachuca nos superó, sobre todo en el primer tiempo, fue muy superior, nosotros no encontramos el juego en ningún momento, y está claro que enfrentamos a un equipo que está armado, que está hecho, estamos en un comienzo de trabajo con solamente tres partidos y no podemos pretender que los rendimientos sean óptimos, ni mucho menos porque hay jugadores que se están conociendo en la semana y somos un equipo, reitero, en construcción, con un gran objetivo. Gracias por ver el video.